Para vilar la bamba Para vilar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Fami batti Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la la Para bailar la barba, para bailar la barba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mí, para ti, y arriba y arriba, y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la barba, para bailar la barba, para bailar la barba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mí, para ti, y arriba y arriba, y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. Bá ba bá bá. Bá bá bá. Bá bá bá. Para venir a la papa, para venir a la papa se necesita una gota de gracia, una gota de gracia Para venir a la papa, para ir, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Je le gusta à la papa, para ir, de arriba, 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 de arriba. Gracias.